Música Vale chicos, vamos a probar el coche porque cuando he iniciado el GTA V como este es el coche que toca del casino pues sale la imagen, cuando empiezas el GTA V como que el coche está debajo del agua y si juegas esta semana online te da gratis el camuflaje que yo me he puesto y yo no lo sabía y ahora conforme he iniciado el GTA V he visto que este coche se puede meter en el agua y es lo que voy a probar ahora o estamos probando ahora como se mete en el agua no lo sabía, os lo digo y os lo prometo que no sabía que se podía meter debajo del agua y ahora lo vamos a... ahí está, ahí está, ahí está mirad que pasada ala, toma ya, novata, chocazo debajo del agua no digáis que no está guapo con que chicos, id al casino tirar a la ruleta que como sabéis otros coches os han tocado que me lo habéis comentado por el canal ir al casino y a ver si tenéis suerte y os toca si os toca os agradecería ¿vale? que lo compartáis conmigo es decir, Aguilamal me ha tocado también a mí el coche y si queréis acabo de hacer una crem si queréis jugar en mi crem y que coincidamos con los coches y los metamos debajo del agua o queréis hacer alguna misión lo podéis decir por los comentarios si veo que apoyáis mucho los vídeos que estoy subiendo ahora ¿vale? del casino quiero también subir Mega Rampas si veo que apoyáis con like mis vídeos ¿vale? os diré el nombre de mi crem ¿vale? que no sé si saldrá para que a ver si podemos coincidir y jugar un par de partidas nada aquí tenemos el coche como estáis viendo y la verdad es que me falta probarlo un poco porque es la primera vez que me meto debajo del agua ¿por qué? y ya os lo digo que no lo sabía que me podía meter debajo del agua vale aquí lo estamos viendo ¿vale? ahora 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 me ha salido vale que guapo no sé cuánto no sé cuánto dinero ¿vale? valdrá este coche pero yo os lo digo si vais al casino y os toca está muy guapo y como yo me compré el Terrabai ¿vale? ahí le puse armas al coche de luz y creo que por eso puedes disparar he comentado en el anterior vídeo que me digáis a ver si os toca vosotros o lo compráis ¿vale? si podéis disparar sin terreno en el camión Terrabai lo de las armas comprado yo sí que tengo yo sí que tengo el Terrabai me lo compré y me puse el taller de armas ¿vale? para el coche del uso que he subido alguna partida de consiguiendo las cinco estrellas con el coche del uso y nada si os toca y no tenéis el taller de armas por favor decid en los comentarios si podéis disparar o no vale mirar el coche a ver vamos a meternos un poco mirar que como se con la cruceta en la parte derecha ¿vale? lo dejamos presionado y se convierte en coche buceador ¿vale? o en normal o sea se meten las ruedas o se esconden ¿vale? hay que dejar el botón presionado ¿vale? mirar que guapo está a ver si me puedo meter un poco más para abajo y mirar 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 que guapo no digáis que no está guapo tío no digáis que no está guapo ¿vale? está muy guapo de verdad a ver si podemos mirar algo y encontrar algo debajo del agua vale aquí estamos buscando algo a ver encontraremos algo debajo del agua y si encontramos algún submarino lo que pasa es que hay en en cierto sitio pero que creo que es en modo historia donde sí que en un submarino hay un maletín donde creo que cada vez que bajas y coges el maletín en modo historia ¿vale? puedes conseguir 25.000 y puedes ir todas las veces que quieras pero eso sí hay que hacerlo rápido porque yo lo hice una vez o dos y hay que hacerlo bastante rápido porque si no te quedas sin oxígeno y te mueres claro y tienes que volver a empezar otra vez y es una lástima pero bueno aquí yo digo si también queréis que con este coche me meta por el agua y busquemos algo a ver si encontramos algo lo podéis poner en los comentarios oye aquí la mano métete en tal sitio con el coche que puedes encontrar algo o hay una zona muy chula todo puede ser bueno ahora vamos a ir a la orilla ¿vale? y iremos dejando el vídeo por aquí y si os gusta este tipo de vídeo con este coche que metas debajo del agua o lo que sea lo podéis decir en los comentarios que no pasa nada además a mí me gusta que comentéis vídeos porque eso mola a ver vamos a ver si salimos ¿vale? debajo del agua vamos a ir cara a la orilla nos salimos a ver si le hago una fotito fuera bueno pues si no habéis visto a ver mientras salgo mi sudadera aquí pone aguilamán 75 ¿vale? aquí ahí estamos ahí por si os gusta por si alguien no la ha visto de momento solamente tengo una sudadera que la hice para ver si me gustaba y la verdad que sí me ha gustado pero me han preguntado algunos amigos que si la tengo a la venta y de momento solamente la he hecho para mí bueno a lo que vamos aquí tenemos el coche a ver que saquemos una foto chula a ver mejor que ahora a la playa voy a darle la vuelta y iremos dejando el vídeo por aquí si os ha gustado este vídeo o queréis que suba más vídeos con este coche en el agua nada le dais un pedazo de like ¿vale? y suscribiros al canal ¿vale? como veis ahí aquí la más 75 bueno vamos a hacerle la foto a ver ahí está ahí la foto bueno chicos como os he dicho le hacemos la fotito y vamos a dejar el vídeo por aquí a ver fotito bueno chicos un saludito hasta luego y hasta el próximo vídeo chao chao chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!